Tú cuando estés sola me puedes llamar Yo sé que tú quieres, lo veo en ti ya Yo muero por ti, ya dejemos jugar Aunque sea una noche, fuémonos ya Tú cuando estés sola me puedes llamar Yo sé que tú quieres, lo veo en ti ya Yo muero por ti, ya dejemos jugar Aunque sea una noche, fuémonos ya Olvida todo y vámonos a ser felices Yo quiero darte todo lo que siempre quise Es que en tu cuerpo yo veo lo que dices Vente conmigo y borra cicatrices Es que soy un adicto y tú haces que todo se pase lento Como tú no se consigue ni lo cuento Déjame ser parte de ese experimento Si tú sabes que aún no puedo Que me matan todos tus celos Yo por ella voy de nuevo Aunque pierda todo contigo me quedo Tú cuando estés sola me puedes llamar Yo sé que tú quieres, lo veo en ti ya Yo muero por ti, ya dejemos jugar Aunque sea una noche, fuémonos ya Tú cuando estés sola me puedes llamar Yo sé que tú quieres, lo veo en ti ya Yo muero por ti, ya dejemos jugar Aunque sea una noche, fuémonos ya Ya vente conmigo Tú dime y vámonos Arregla eso que quieres Tú dime y vámonos Tengo mis números Tu sueño húmedo Arregla eso que quieres Tú dime y vámonos Solo cuando estés pa' mí Y tu cuerpo encima lo quiero sentir No creo que te vayas a arrepentir Yo sé que te puedo hacer venir Tú me dices que es lo que era ahí Y yo es loco por hacerte pa' mí Tú me dices que es lo que era ahí Y yo es loco por hacerte pa' mí Tú cuando estés sola me puedes llamar Yo sé que tú quieres, lo veo en ti ya Yo muero por ti, ya dejemos jugar Aunque sea una noche, fuémonos ya Tú cuando estés sola me puedes llamar Yo sé que tú quieres, lo veo en ti ya Yo muero por ti, ya dejemos jugar Aunque sea una noche, fuémonos ya Yo muero por ti, ya dejemos jugar Gracias por ver el video.